Había en la Biblioteca de Alejandría en el siglo II a.C. Son hechas por Herón, pero la idea original de Herón de Alejandría era con cuerdas, pobleas y... Estas son unas puertas automáticas, son una representación de las puertas automáticas que había en la Biblioteca de Alejandría en el siglo II a.C. Fueron creadas por Herón de Alejandría, nada más que en los planos originales de Herón estas puertas se abrían automáticamente con cuerdas, poleas y vapor hacia el agua. Tenemos dos peringas en la parte de abajo y en la de arriba. Las de abajo van a ser las primeras en las cuales se van a encargar en la primera parte de la... Una vez que recoja su proyecto al salón de su grupo tutor, por favor. Después desconectamos la peringa y ahí es cuando entran los segundo par de peringas de arriba que se van a encargar en los peringas. Por decirlo así, de terminar el trabajo. Esto es gracias a la presión de agua y aire. Bueno, tenemos dos peringas en la parte de abajo, las cuales van a ser las primeras en el cor y con la ayuda de la presión del agua y del aire van a empezar a abrir la primera parte de estas puertas ahí abajo. Después de esto desconectamos la peringa y aquí es cuando entran el segundo par de peringas que van a terminar el trabajo. Y así es como se abrían las puertas en Alejandría en el siglo II al T.C. Cristo. ¡Gracias! ¿Te acordás? Bien hecho, María.